Gozar, ponle ritmo, ponle sabor, ponle onda y baila, baila, baila Usa esa cumbia pa' bailar, usa esa cumbia pa' gozar Ponle ritmo, ponle sabor, ponle onda y baila, baila, baila A ver esa cumbia, a ver, dos amigas a amarga Sé que tú me vas a abandonar, y que no te importan mis sentimientos Con el alma en mil pedazos, me despide de mis brazos Sin razón, te juro que no entiendo, dejaré la puerta abierta Porque de que mi día regresa, dejaré de sudo mi pecho Que va a sanar, con un asentio Dejaré mis sueños detidos, para que no lo enganche conmigo Dejaré este estilo de mi día, con el amor, que hago adivinar Sígale cumbia pa' bailar Para el pico, para toda su familia, la gente de suerte a Pacho Sube presente, loco, muchas gracias Para el pincis La conoci en un baile, la llamaba María Una noche hermosa que es una pena Cuentaba con amigos, con toda la alegría Cuando de repente la me miró Hacerte su mirada, ofreciendo la mía Dando bien las putas en el corazón Y en aquel momento de mí, el amor estaba terrible Que lo que soñaba lo había comprado Que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a su lado Abracé su cuerpo A bailar con ella Y en mi corazón, les traigo mi amor En la noche que está Todo fue bonito Y así que con ella Y nos fuimos juntos A caminar bajo las estrellas Mira que linda viene Mira que linda va Mira que linda viene Mira que linda viene Aguarte igual, te perdés, te hará correr, te hará correr, te hará correr, te hará Aguarte igual, te perdés, te hará correr, te hará correr ¡Venés cumbia! ¡La Morena papá! Muchísimas gracias Y esto es pura loco, esto es pura Rey dale papá, muchas gracias